Hola a todos, soy Ana, me gustaría mucho ir a Eurovisión, es mi sueño desde que era pequeña y por ello les he hecho un vídeo con varias de las propuestas de las canciones que he hecho hasta ahora El vídeo se llama Ana a Eurovisión 2014 Próximamente voy a subir un vídeo con tres singles que me definen a mí como persona y a mi canal Libertichupi Vosotros seréis el jurado y elegiréis la canción que más os guste Por favor, compartid mi vídeo para que el mayor número de personas me conozcan y voten por la canción que más les guste que va a representar a España en el certamen de Eurovisión 2014 Nada, un beso y os voy a cantar una canción para que veáis el potencial que tengo Un saludo para todos La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Encuentran un amor Tómbola, tón, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Tómm, tómbola